Estamos del canal HZ, estamos recorriendo la ruta estadual, que va bastante, bastante cerca del mar. Allá se ve el mar con playa, coqueros, pero a perder de vista. Pero kilómetros hace que tenemos coqueros. Allá está el mar, en nuestra lucha está el mar, no sé si, no, no se ve porque estamos un poco bajos. Pero ahí después de esas duras está el mar. Nos estamos dirigiendo a conectarnos con la BR-101 y a 220 kilómetros aproximadamente. Estaremos en Maceió, capital del estado de Alagoas. Nos crucemos, creo que es el río San Francisco. O sea, vamos a estar en el estado de Alagoas. Son los estados pequeños de Brasil, frutos de nieve, cuando estaban las capitanías energéticas. Nada más, seguimos. Chau.